El país espera dar un mayor impulso a las exportaciones el año próximo y cuenta con los empresarios de Holguín y Las Tunas. Los miembros asociados a la Cámara de Comercio de la República de Cuba en esas provincias evaluaron su trabajo de enero a la fecha. El Hotel Gran Mutual Mirante acogió al encuentro en el balneario Guardalavaca. Los progresos de los Holguineros quedaron a la luz. Utilizar fortalezas y oportunidades es vital para conseguir ingresos destinados al desarrollo de la nación. Hay que buscar formas de negocios diferentes para que el país pueda rápidamente accionar los factores productivos que los tienen. Y las empresas exportadoras tienen que conducir, no pueden dejar a los productores solos. Y el productor también tiene que meterse en la estrategia de exportación. ¿Qué hay que hacer para exportar? Hay que resolver los temas de la cadena. El presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Antonio Luis Carricarte de Corona, encabezó la cita. Subrayó la importancia de encontrar nuevas vías hacia el mercado, atraer inversiones e ingresos. El gobernador de Holguín, Julio César Estupiñán Rodríguez, convocó a todos los actores económicos a trabajar unidos e implementar estrategias efectivas desde los municipios. La sesión hizo referencia a Expo Aladi 2023. Esa macrorrueda de negocios compartirá ofertas, demandas de bienes, servicios y capacitación desde Cuba en octubre venidero. Entidades y trabajadores destacados merecieron el reconocimiento. Carricarte de Corona recibió la llave del recinto de ferias y exposiciones de Holguín. La economía del país impone avanzar con agilidad desde la iniciativa, pero de manera segura. Ampliar la participación cubana en el mercado internacional es esencia, aprovechando las potencialidades de cada territorio, la inteligencia y el esfuerzo del empresariado. De ese Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.